Para Yersita Producciones Hoy nosotros tenemos su presencia Yersita Producciones Eso es, trabajando impasablemente en este lindo aniversario ¿Eres onerito? Sí, señores ¿Me escuchan ahí? Llorar, llorar Solo me quedo Morir, morir Todo por ellos Jamás pensé Quieres lo contó Nunca pensé Llorar por un amor Nunca pensé Enamorarme Para Lucio Saavedra Un beso Ministro Ovy 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 Llorar y a ver solo me quiera Sufrir, sufrir todo por ella Saber que le quiere lo tanto Dame, señor, por un amor Dame, señor, enamorarme Si tu padre no me ha sentado La media noche te voy a robar Te amaré toda mi vida Todo mi vida esguson Oh, soy tu padre no me ha sentado La media noche te voy a robar Te amaré toda mi vida Todo mi vida escuson Como si ella, como se cruza Así, 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 así Ay, yo, 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 yoMC очку ¿Por qué tu padre no me hace mirar? ¿Por qué tu padre no me quiere? Si yo te siento como a nadie Por ti daría yo a mi vida Por ti daría yo a mi vida Si yo te siento como a nadie Cuéntame toda tu mamá Si quieres casarme conmigo Si yo te siento como a nadie Cuéntame toda tu mamá Si quieres casarme conmigo Ya no voy a llorar Sé que tú me quieres No importa tu padre La mamá me dejó Ya no voy a llorar Sé que tú me quieres No importa tu padre La mamá me dejó Así Así Como así Como así Baile, 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 baile Así, ahora ¿Dónde está la marcha más alegre? Y la marcha, y la marcha más alegre Es, 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 es Es así Así Eso, 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 eso Muévete, muévete 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 Así, 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 así Me encuentro solos, no tengo a nadie No tengo por qué llorar Me encuentro solos, no tengo a nadie No tengo por qué llorar Porque hay sufrir Y como mi nombre lo dice todo Me llamo en su solitario Y como mi nombre lo dice todo Me llamo en su solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tiene la culpa de andar solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tiene la culpa de andar solitario Por acariciando todos los días Todos me llamo por mi amor Por acariciando todos los días Todos me llamo por mi amor Hay cervecitas, cervecitas, cervecitas ¿Dónde está la cerveza? En la cantina ¿Quién me dijo salud? Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Hay cervecitas, cerveza de cristal Tiene la culpa de andar solitario Hay cervecitas, cerveza de cristal Tiene la culpa de andar solitario Por acariciando todos los días Todos me llamo por mi amor Por acariciando todos los días Todos me llamo por mi amor Para que hable con mal gusto He de tener mi cantina Y si nadie quiere comprar Me compraré y es lo mejor Hay que hable y me que hable Que me llaman borroso Si a la gente no le pido Para comprar mi cerveza ¡Samba, que ha ido! ¡Samba, que ha ido! ¡Samba, que ha ido! ¡A ver! ¡Eh! 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 ¡A ver! Un saludo para la familia de Álvila James Anthony Fabricio Anthony Mirta yata Con la guaytaco ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Arriba, baila Así, 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 así ¡Otra, voltecita! Una voltecita, una voltecita Como se baila, así, así Sí, 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 sí ¡Eh! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos pasando! ¡Seguimos bailando! ¡Saludos para mi gente de Waxa! ¡El Valle de Santa Eulalia! ¡Guau, sacaran poma, San Juan de Iris! ¡Carao! ¡Ahora! Una voltecita, otra voltecita ¡No se baila! ¡Eso! ¡Ale! ¡Tudo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saludos Jordi! ¡Eh! 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 ¡ Sandra, Nibeli, Alenca, Nibel, Nibel, Quisque, Ramos, Giselle, José Luis, Ronald, Salita. ¡Viva! Ay, el chistecito, que broma, ay, me dice no, ay, me dice no. Carmecita, porque juega con mi cariño, porque le hace para un ser puente a ti, por amor. Carmecita, porque juega con mi cariño, porque le hace para un ser puente a ti, por amor. Carmecita, porque juega con mi cariño, porque juega con mi cariño, porque le hace para un ser puente a ti, por amor. Carmecita, porque juega con mi cariño, 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 porque jue Para los fríos son las cuatro de la mañana Saludos, saludos para las primeras Calderón Y cena, Karen Calderón Las hermanas Calderón Ahora Para la familia encería Eso, eso, eso Así Baila, baila, goza, goza Compecina, compecina, compecina Ahora sí Baila, 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 baila Así Cintura, cintura, cintura ¡Baila, baila! ¡Esta linda madrugada de Fave! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Baila, 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 Gracias por ver el video.